Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Carlos Ceniceros Mariaca y hoy les vengo a presentar el tema de estandarización de Linux. Para entender un poco de este tema, primero hay que ver la historia. Y para ver la historia, hay que iniciar con los orígenes. Linux es un sistema operativo que tuvo origen en el término subido por Linux durante su tiempo en la Universidad de Helsinki. Este a su vez estaba basado en Minix, un sistema Unix de la época. La intención de Linux con este proyecto era crear un sistema operativo que tomara en cuenta los comentarios de los usuarios para el mejoramiento del mismo, basándose en la idea del software libre. Un discurso que existía desde la época de los ochentas con Richard Stallman y la fundación de GNU, quienes habían creado programas libres para los sistemas tipo Unix. Como se mencionó anteriormente, un año muy importante para los sistemas operativos. Linux es el de 1991, ya que con los desarrollos de GNU que venían gestándose desde 1984 y la subida del kernel de Linux en el 91, la situación se dio para crear los sistemas abiertos de la familia GNU Linux. Un año muy importante es el de 1993, ya que en esta época se probaron a crear las grandes distribuciones. Dos grandes distribuciones destacables son las de Red Hat y Debian, pero en general empezaron a surgir muchas distribuciones de Linux. Y antes de 1993, ¿no existía Linux? Bueno, no como lo entendemos hoy en día. En este entonces, Linux se propogió solamente como el kernel y se instalaban los paquetes y demás herramientas que los usuarios consideraban necesarias. Después, intentaré ejecutar el sistema operativo esperándolo mejor. Un dato que es interesante de mencionar es que la primera distribución en forma surgió en el 92 con SLS Linux. Una palabra que se ha mencionado bastante en esta exposición es la de distribuciones. Para entender qué son las distribuciones, hay que ver qué son. En el contexto de Linux se habla constantemente de la idea de distribución. Y con esto hablamos de una versión específica de un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Una distribución es una colección de software del sistema, bibliotecas, aplicaciones, controladores de dispositivos y utilidades empaquetados junto con el kernel Linux para proporcionar un sistema operativo funcional y completo. Una vez que entendemos qué es una distribución, nos podemos hacer la pregunta de cuántas hay. En la actualidad hay una infinidad de distribuciones, pero fácilmente podemos hablar de que existen más de 200 distribuciones basadas en GNU Linux o en alguna de sus derivados. Distribuciones que podemos destacar son Debian, Red Hat, Arch Linux, Slackware y SUSE. Estas son muy pocas y entonces nos podemos preguntar. ¿Y el resto? Y bien, como se mencionó, hay más de 200 distribuciones, se pueden considerar que algunas son más importantes que otras dependiendo del criterio que usemos. Puede ser qué tan expandida está, qué tan fácil es para adaptarse al usuario, pero para fines de esta exposición, un factor determinante es el que la distribución esté una basada en otra y que por lo contrario otras distribuciones se basen en la misma. Esto lo expandiremos de la siguiente forma. Podemos ver a Debian, que es una distribución que no se basa en ninguna otra, pero que en Debian se basaron Ubuntu, que a su vez se basó Linux Mint, Elementary OS y PopOS. Además de Debian, también se basaron Linux Mint, Debian Edition, Kalin Linux, MX Linux, además de Debian. En el caso de Red Hat se basaron distribuciones como Fedora, CentOS, Oracle Linux y ClearOS. En el caso de Arch Linux, está el caso de Manjaro, Archbank, Chakra y Arch Labs. En el caso de Slabware, está Slabware Live Edition, Zynwalk, Salix y Verkuer Linux. Un dato interesante que podemos mencionar de Slabware Live Edition, es que es un sistema operativo que se suele instalar en las USBs para ítem al sistema, no como tal en el disco de la web. En el caso de SUSE, está la familia OpenSUSE, que está el OpenSUSE normal, el OpenSUSE Live, el TumbleWith, el Education, además del Cubic. Una vez que hablamos de las distribuciones y por qué es tan variado, nos podemos preguntar, ¿existen estándares en Linux? Linux, de hecho, sí cumple con los estándares POSIX, que responden a las siglas de Portable Operating System Interface for Unix. Y se adhieren muchas de las certificaciones que definen un sistema operativo tipo Unix, en la mayoría de las distribuciones, como son la gestión de procesos, la gestión de archivos y directorios, además de otras interfaces de servicios del sistema. Entonces, ¿por qué Linux no es Unix? Para simplificar, podemos decir que Linux no es Unix, debido a razones tanto históricas como legales. Pero si ampliamos esto, la mayor parte es por la diversidad que abarca la palabra Linux, la falta de interés de las distribuciones, para pasar las rigurosas pruebas de la compañía que es capaz de darle a la certificación de Unix, y además de la falta de pago de las tarifas que estas conlleva. Una vez que entendimos que sí cumple ciertos estándares, nos podemos preguntar, ¿alguna vez intentando estandarizar todavía más a Linux? Sí, sí, sí ha habido varios intentos para crear estándares más específicos para Linux, como es el caso de Linux Standard Base. LBS es su proyecto al que se adhirieron las varias distribuciones de Linux que buscaban normalizar la estructura interna de los sistemas operativos. El problema con este proyecto es que no se tomaron tanto en cuenta las aportaciones de los proyectos de tipo no empresarial, como es el caso de Debian. Otro caso en el que se intentó estandarizar Linux es el de File System Hierarchy Standards, o FHS. FHS fue una iniciativa desarrollada para desarrollar el estándar de la jerarquía del File System, que comenzó en agosto de 1993. Es un esfuerzo para reestructurar los ficheros y directores de Linux. El File System Standard es un estándar de la jerarquía del sistema de ficheros de Linux, que fue concebido en el 94. A por ciento desde el 96 también se marcó como objetivo de este estándar, hacerlo más entendible para que abarcase otros sistemas de la rama Unix. Otro intento de estandarización fue el de Free Standard Group, o FSG. Este grupo se creó en el 2000 con el objetivo de mejorar la compatibilidad entre las distribuciones de Linux, para así facilitar el desarrollo de software. Entidades destacables que participaron en este esfuerzo están Dell, Intel, IMB, Google, Oracle, Red Hat y Miracle Linux. Entonces, junto con otros grupos, esta iniciativa fundó lo que se llama actualmente como The Linux Foundation. Una vez entendido todo esto, podemos entrar ya a las conclusiones. Y dentro de las conclusiones nos podemos hacer una pregunta. ¿Es posible un solo Unix, Linux? Y la respuesta es simple, y es no. Ya que Linux tiene una... Tiene muy arraigada la idea del software libre. Y dentro de estas, la idea del software libre es la de promover la constante modificación de los códigos para así ser capaces de moldearse el sistema al usuario. Por ello, dado que existen millones de usuarios y cada usuario posee un propio abanico de necesidades, sería imposible la automatización de Linux, al punto de tener un sistema al cual solo llamar Linux. Por su atención, muchas gracias.